Buenas tardes, gracias por estar presente nuevamente. El acompañamiento de ustedes es muy importante para nosotros. Y en el día de hoy, continuando con este ciclo maravilloso que es la Feria del Libro, continuamos con estas actividades que son tan ricas en cultura, en ciencia, y hoy tenemos el placer y el orgullo de tener en la Feria a Diego Golombek y a Marina Narváez, que van a brindar distintas conferencias, así que le damos la bienvenida y les agradecemos profundamente su presencia aquí. Bueno, saludamos a Diego en primera instancia y le vamos a pedir una breve reseña de la actividad que va a llevar a cabo aquí en la Feria del Libro. Hola, ¿cómo están? Primero, muchísimas gracias por la invitación, está buenísimo, me encanta ir a las Ferias del Libro porque es la fiesta de la cultura de las ciudades, de los pueblos, y es maravilloso encontrarte con la gente que por ahí te leyó, por ahí no tiene idea de quién sos, pero por ahí estás compartiendo cultura, en mi caso cultura científica, que la gente no lo sabe identificar mucho con la cultura, porque la ciencia es otra cosa, la ciencia pasa en algún lado raro y la gente habla cosas que no se entienden, y me gusta tratar de desmitificar eso, yo soy investigador, trabajo en ciencia, pero además me gusta contarla, y la ciencia se cuenta, se cuenta con historias, se cuenta con anécdotas, se cuenta con muchas cuestiones de la vida cotidiana, y eso es lo que a mí me gusta para tratar de atrapar, de contagiar a la gente de esto de que la ciencia puede estar en todos lados aunque no se den cuenta, puede estar en tu auto, puede estar en tu baño, en tu cocina, en la pileta, cuando llueve, y ahí hay ciencia, es cuestión de ponerte ojos de científico, y me parece que funciona, cuando lográs mandar ese mensaje, la gente suele apasionarse un poquito más por la actividad científica. ¿Cómo está la ciencia en nuestro país? Eso es otra cuestión, claramente está mal, está mal por dos cuestiones, una es la obvia, una cuestión presupuestaria, estamos en una crisis muy profunda, en general, que por supuesto no escapa a la ciencia, los salarios están mal, los subsidios están mal, eso es bastante obvio, lo que no es tan obvio, y a mí me preocupa particularmente, es una cuestión cultural, que es el lugar que ocupe la ciencia en el imaginario de un estado, de un futuro de un país, del desarrollo, y ahí está un poco desdibujado, y eso es preocupante, porque ya hemos tenido muchos episodios de poca plata, de presupuestos que van y vienen, pero si desaparece la ciencia de la cultura de un estado, eso no se recupera, y a mí me preocupa particularmente esto, y la verdad que estando en un año de elecciones, me encantaría que la ciencia sea una parte fundamental del debate, que realmente pensemos cómo apoyarnos en la ciencia y la tecnología hacia un futuro de desarrollo, no solamente apoyar a la ciencia, sino apoyarnos en la ciencia, porque sin eso no hay país que se desarrolle. ¿Y es una cuestión de los dirigentes exclusivamente, o también los ciudadanos en general le damos poca importancia a la ciencia? Todas las anteriores son correctas, y falta un grupo ahí, los científicos también somos responsables, no estamos ajenos a esto. O sea, si los científicos nos quedamos, en mi caso, en los laboratorios, yo trabajo en laboratorio, y la verdad que es poco lo que podemos conocer de qué está sucediendo ahí afuera. Esto está cambiando, pero más lentamente de lo que debiera. Hay un desconocimiento de qué es la ciencia y cómo realmente puede aportar a que el país cambie, y eso es parte de responsabilidad de la clase dirigente, de los medios, de los científicos, y del público, porque no lo hemos salido a contagiar desde un principio. Hay una cuestión educativa, pero también hay una cuestión de comunicación de la ciencia, y donde hay muchísimo terreno por recorrer. Bien, bueno, le damos la bienvenida. También que nos comente un poquito acerca, primero, de la charla que va a dar, y qué va a consistir, y bueno, qué sensaciones también le genera estar participando del evento. Bueno, ustedes saben que yo soy bragadense, ya nos conocemos, nos hemos visto otra vez, y bueno, para mí es algo muy lindo, porque puedo llegar a contar un poco qué es lo que hago, qué es lo que hace un patólogo, mucha gente no lo sabe, no tiene idea, y bueno, esto para mí es una oportunidad muy, pero muy importante, contar un poco la historia de lo que fue la patología, cómo fue avanzando, y un poco también enlazando con lo que dice él, la modernidad en la ciencia va a pasos agigantados, entonces eso también nos engancha a nosotros los patólogos, que tenemos que recrearnos una nueva generación de patólogos que van a estar emparentados con lo que es el accionar del biólogo, y bueno, tenemos que, para no perder el tren, ayornarnos y bueno, cambiar la óptica de la especialidad. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quiero contar, y más allá de todo eso, contar qué es un patólogo y contar qué me, es decir, la invitación tuvo que ver un poco con contar qué me había llevado a mí a hacer esto, que para un médico no es una cosa muy común, somos invisibles detrás del microscopio, esa es la realidad. Bueno, recordemos que es un patólogo entonces, en un adelanto de la charla. Bueno, en un adelanto de la charla, estaría bueno que vinieran a escuchar que es un patólogo, porque hay un montón de definiciones que no quiero que queden grabadas, muy divertidas, que he recogido yo a lo largo de mi vida, y un patólogo es un médico que en un determinado momento de su vida decide que no va a estar al lado del paciente y que va a trabajar con los tejidos para, bueno, de alguna manera saber lo que está bien y lo que está mal, y es como una guía de la mano del que va a curar. Nosotros hacemos el diagnóstico para que el médico, que generalmente, bueno, en un porcentaje alto y desgraciadamente es un oncólogo, bueno, es el que aplique un buen tratamiento. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico en el tejido y después el médico trata. O sea que de alguna manera el trabajo nuestro, que es un trabajo silencioso y bastante de introspección, ayuda a la comunidad y, bueno, uno no deja de ser médico porque no vea al paciente, esa es la realidad. ¿Y usted cómo observa la evolución, por ejemplo, del cáncer, no? Es una enfermedad tan cruel, ¿no?, que afecta a tantas personas. Bueno, eso evoluciona también de la mano de la evolución de todas las posibilidades de la ciencia porque se descubren muchas cosas nuevas y no todas son aplicables, desgraciadamente, tampoco en nuestro país. Todo va decantando porque se producen como especies de tsunami con descubrimientos y uno piensa que llega, llega, llega y después, bueno, como todo, llega, sube, baja, viene la paz y algo queda de todo eso. Entonces ha habido muchos avances, de hecho los hay, en los tratamientos, en los tratamientos dirigidos hacia distintas enfermedades, pero yo pienso que la prevención sigue siendo, a través de lo que uno conoce, la prevención sigue siendo una de las mejores herramientas para prevenir mejor que curar.